Amigos, a esta hora debemos informar que ocurre una falla en el suministro de energía eléctrica en las empresas básicas de Guayana, de la CBG. Es por ello que vamos a establecer comunicación telefónica con el Teniente Coronel Jorge Amaya, el gerente de prevención de riesgo de la CBG. Muy buenos días, cuéntenos cuál es la situación a esta hora y las causas de esta interrupción en el suministro eléctrico. Muy buenos días. Bueno, realmente las consecuencias que están ocurriendo se deben a que a las horas 3 y 35 de la mañana, hubo una falla en el transformador de Guayana V, Guayana V es la que se encarga de abastecer todo lo que es el área de Matanza para Sidor y Benalú. Evidentemente hubo una falla aparentemente en una barra denominada R5 y eso tardó aproximadamente una hora de cambiarlo por parte del operador. Esta falla dejó sin luz a Sidor y a Benalú y ya la puesta en marcha, ya la luz fue respuesta. Sin embargo, esto generó algunas consecuencias que nos mantienen ahorita parada a Sidor y con algunas consecuencias en Benalú, las cuales ya están siendo debidamente tratadas. Lo único que debemos decir es que no hubo ningún herido, no hay ninguna falla humana o alguna consecuencia humana que lamentar. Sin embargo, estamos evaluando todo lo que es la consecuencia a nivel de la planta. A nivel de Sidor se encuentra completamente parada, a nivel de Benalú está parcialmente operando, sin embargo, hubo una falla en un filtro que está produciendo una gran humo, hay bastante humo en la ciudad, pero bueno, ya todo se está trabajando, se están volviendo a restablecer toda la normalidad. Sin embargo, no hay hasta ahorita ninguna consecuencia que lamentar, a no ser que haya daños materiales, los cuales deben ser evaluados por el personal técnico que está trabajando en este momento. Tanto en la parte de Corpo L, por la parte de ver qué fue lo que pasó en la parte eléctrica, como cada una de las plantas, ya sea Benalú y sea Sidor. ¿Cuánto tiempo podrían tardar estas labores de evaluación de los daños? Y no sé si es muy prematuro también decir cuándo podrían restablecerse las funciones en Benalú y en Sidor. Bueno, en Benalú están funcionando, sin embargo, se están evaluando qué daño pudo haber ocurrido a nivel de celda y a nivel de la parte de hornos de cocción, que fueron las partes más afectadas. En cuanto a Sidor, si se están evaluando, pues es una planta de bastante envergadura, bueno, las dos son de envergadura, pero a nivel de más plantas, y se tuvo que parar la completa porque hubo que parar el suministro de gas, hubo que hacer varias cuestiones, hubo que parar los hornos. Y acuérdate que todo este sistema de paradas de emergencia generan algunas consecuencias, como se activan sistemas de bombeo de agua, sistemas de prevención, que bueno, hay que hacer mantenimiento y para poner nuevamente la planta en puesta en marcha. Realmente es bastante prematuro porque hay que hacer una buena evaluación y evitar una consecuencia mayor. Sí, quería un mensaje a la población de Ciudad Guayana. Usted hacía referencia que hay bastante humo producto de este evento ocurrido en la madrugada. Bueno, el humo se debe a una falla en el RTO de la planta de cocción de Benalú, pero ya fue debidamente controlado y ya está el equipo técnico trabajando en él y haciendo las reparaciones de vida para evitar una consecuencia mayor. ¿Cuáles podrían ser las causas de esta falla en este transformador en la subestación Guayana B? Mira, realmente ahorita están los cuerpos de investigación de CorpoELEC determinando cuál es la falla. Ahorita la parte inicial fue abocarnos a tomar las medidas preventivas y evitar que existieran consecuencias y lo peor que pudiera para todos nosotros, que haya daños a cualquier ser humano. Y realmente esta parte, esta primera fase fue abocarnos a evitar consecuencias mayores en una situación que pudo haberse tornado crítica. Realmente el personal trabajó con toda la experticia, se demostró la experiencia, se demostró la gran calidad de trabajo y la cantidad de trabajo de todos aquí. Y bueno, esa es la parte. Ahorita ya viene una parte técnica evaluando los daños y una parte técnica evaluando por qué ocurrieron las cosas. Y la otra parte que ya estarán las labores de mantenimiento y trabajo para arrancar nuevamente la planta. Pero sí realmente es bastante prematuro para decirte ahorita en qué momento vamos a estar arrancando. Bien, muchas gracias.